¿Cómo es posible? Que me haga tan feliz haberte conocido Que puede ilusionarme yo que tanto ya he vivido Y es que a nadie yo he sentido como a ti ¿Cómo es posible? No puedo comprender lo que me ha sucedido Apenas te conozco y ya te necesito Y es que a nadie yo he sentido como a ti ¿Cómo es posible? Que a sabiendas de que nunca he detenerte Que muy tarde no he llegado a conocerte Porque entonces mi amor sueño con verte ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que esta pasión se esconda en mis rincones Que mis sentidos se vuelvan corazones ¿Cómo es posible que este amor Se sienta así? Pero presiento Que el pretender tu amor No seré en vano No seré en vano Que vas a amarme alguna vez Tarde o temprano Tarde o temprano Y es que a nadie yo he querido como a ti ¿Cómo es posible? Que a sabiendas de que nunca he detenerte Que a sabiendas de que nunca he detenerte Que muy tarde yo he llegado a conocerte Porque entonces mi amor sueño con verte ¿Cómo es posible? Esta ilusión se crece una y mil veces Una y mil veces con un amor que a nada se parece Si yo bien sé Si yo bien sé que tú prefieres Pequeñeces ¿Cómo es posible? Que esta pasión se esconda en mil rincones Y es que mis sentidos Se vuelvan corazones ¿Cómo es posible que este amor Me envuelva así? Pero presiento Pero presiento Que al pretender tu amor No seré en vano Que vas a amarme alguna vez Tarde o temprano Tarde o temprano Sin nadie Yo he querido como a ti Yo he querido como a ti Porque así Ya sé que te cuento